Colombia elegirá presidente y vicepresidente, periodo 2022-2026, este 29 de mayo. El canal CNC Valledupar transmitirá en vivo las elecciones presidenciales. Nuestro equipo periodístico realizará el cubrimiento de la jornada electoral desde las 7 y 45 de la mañana. Toda la información y resultados electorales la conocerá al instante por CNC Valledupar. Con el patrocinio de Amigo Docente, afíliate a Ducesar y recibe bienestar. Estamos capacitando a los docentes para el concurso a través de Milton Ochoa. Promociones El Poderoso, funeraria del valle, seriedad y responsabilidad. Nos centramos en el valor humano y brindamos el mejor servicio cuando lo necesitas. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. El Mesón de Alejo, desayunos y almuerzos. Señores, todos los juguetes disponibles aquí en su almacén Hunting Store. Vive la experiencia de todos saber a mobiliarios en nuestro showroom. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. El Cesar eligió a CNC Valledupar, el canal de nuestra gente.